Hay una mayoría independentista que hoy pasa por una situación difícil y desde Esquerra Republicana lo que hay básicamente es decepción por haber oído como desde esa sala se mentía desde esta misma sala donde estábamos hoy. Hoy no había ningún acuerdo cerrado, creo que había muchísimos testimonios que conocían la situación, que hoy a las nueve de la mañana eran conscientes de que no había un acuerdo y que por lo tanto se seguía trabajando y se nos hace inconcebible que se salga aquí, que se mienta respecto a este acuerdo que todos conocíais, que no existía. Había una propuesta, para nosotros había una propuesta que funcionaba, teníamos una opción de preservar los derechos de los diputados que les permitía a todos mantener las actas de diputados, que era reversible porque era provisional solo para este pleno, que permitía obviamente mantener la mayoría independentista en el pleno del Parlamento, que evitaba que el objetivo de Llarena que era alterar las mayorías parlamentarias y que preservaba al presidente Puigdemont, lo preservaba hoy y le preservaba sus derechos y sus posibilidades de cara a un futuro. Para nosotros esta era una propuesta que funcionaba, es respetable que a alguien no le funcionara y pudiera no votarlo, lo que no es respetable es que se mienta.